Hola que tal mis amigos, esperando que se encuentren bien todos y cada uno ustedes donde quiera que estén, donde quiera que anden verdad Quería tocar esta bonita pulquita, una pulquita algo de antaño verdad una pulquita que pues ya no nos toca nadie aquí seguimos por aquí nosotros tratando de sobrellevar esta onda que nos dejara mi jefe verdad por lo que por aquí quedaron muchos y este pues quiero dedicarle especialmente hasta comarles Tamaulipas para la señora Lidia de la Cerda y su esposo que nos hace el favor de poner videos ahí muchas gracias, muchas gracias para ustedes hay para que se pesque el viejón ahí en la cocina ahí bailando con tuyca guamón y toda la cosa eh saludos hasta comarles Tamaulipas y saludos a todos los amigos de comarles Tamaulipas también donde quiera que anden verdad amigos allá en Mission, en Río Grande, en Roma, Texas allá en las líneas se andan jalando vean Pecos, en Maryland, en Odessa, en Houston, Texas también saludos a todos los amigos que viven por allá de comarles hay mucha raza allá en Houston, Texas a todos los amigos que nos miren verdad hasta allá saludos un padre de parte de su amigo Pepe Zavala pues todos mis compañeros músicos así me dicen acá a este lado Pepe Zavala por mi padre verdad que me conocen verdad pero ahí en el pueblo pues me conocen por José Luis Zavala José Luis y claro que sí, para todos ustedes esta bonita polquita esta polquita bien bonita de antaño como les digo se llaman creo que las variotas de algo sí las variotas se me olvidó de repente para todos ustedes aquí las grabamos aquí con mi acordeón manual verdad este aquí las grabo yo porque pues a veces no tenemos este las arrasas andan jalando, andan peleando los acordeones que tengo en mis barcos y aquí las traemos mira aquí la grabé yo un poco aquí la melodía y aquí en Rotos Libres pues grabamos verdad hay para todos ustedes este hay para que se arranquen bailando ahí en la sala y en la cocina donde andan verdad para todos los amigos saludos todas las amistades verdad las amistades de Comandos Tamaulipas hay sin olvidar a mi familia Zavala verdad también a mi madre María de la Luz Zavala Salinas y a todos mis hermanos Zavala saludos y a todos los que nos miren verdad para que nadie se sienta amigos vamos a meter esta bonita polca bien bonita vamos a ver si les gusta para que la valen ahí en la cocina y de que ahora como les digo Iglesia y de que hoy y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.